Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Shalom a todos, les saluda el licenciado Yitzhak Lira, y en esta ocasión estaremos continuando con los Midrashim del Sefer Bereshit. En esta ocasión vamos a iniciar todo lo que corresponde a la Perashat Bayerah. Vamos a seguir viendo las cualidades de nuestro patriarca Abraham Abinu, y vamos a estar trayendo comentarios del Talmud, Masertot Sotadies, Bababatra 86b, Babametsia 88b, el Midrash Shohertop capítulo 3, y también comentarios del Rambam. En esta ocasión vamos a centrarnos en una cualidad muy especial que tenía Abraham Abinu y, por supuesto, su esposa Sara. Abraham hizo que el objetivo de su vida fuera lograr la perfección en su amor por Hashem y en atraer a otros para servir al Creador. Yitzhak y Jacob siguieron sus pasos. Entonces, no es para sorprenderse que Hashem eligiera ser llamado Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Las mentes de nuestros patriarcas estaban constantemente concentradas en Hashem, y sus vidas giraban alrededor de su voluntad. Aún al realizar sus actividades cotidianas y sus labores, los hacían en forma mecánica, mientras que sus pensamientos no se apartaban de Hashem. Ni siquiera un momento. Abraham Abinu, quien fue bendecido con gran fortuna, utilizó esta fortuna para engrandecer el nombre de Hashem en el mundo. Abraham Abinu, una vez, preguntó a Hashem, hijo de Noyaj, dime, ¿por qué mérito Hashem te mantuvo con vida en el arca? Sobrevivimos gracias a nuestra caridad, contestó Hashem. ¿Qué significa eso? No había gente humilde contigo en el arca, dijo Abraham. Abraham, me refiero a nuestra caridad hacia los animales, explicó Hashem. Estuvimos despiertos noches enteras alimentándolos. Si es así, razonó Abraham Abinu, cuánto más importante es sustentar a los seres humanos. A este fin, Abraham Abinu plantó un hermoso huerto en Beor Shevá. Su tienda fue construida con cuatro entradas que estaban constantemente abiertas para atraer a los invitados de todas partes. Cualquier viajante cansado era bienvenido con hospedaje y abundantes refrescos. Muy pronto se difundió la noticia de que un hombre maravilloso había abierto un hotel gratis para todos en el desierto. Los invitados llegaban de lejos y de cerca, disfrutaban de la comida, agradecían a su anfitrión y se levantaban e iban. Deben recitar la bendición para después de la comida, les solicitó Abraham Abinu. Digan, bendito seas, amo del universo, de cuya generosidad hemos comido. No queremos recitar la bendición, se quejaban los invitados. ¿Quién es el amo del universo? Hagan como les parece bien, pero en ese caso me deben pagar por la comida, dijo Abraham Abinu. ¿Cuánto cuesta?, preguntaron los invitados. Una botella de vino, diez monedas de oro. Un pedazo de carne, diez monedas de oro. Un panecillo, diez monedas de oro, fue la respuesta. Eso es demasiado caro, exclamaban los peregrinos. Por favor, explíquenme, discutió Abraham Abinu. ¿Cuál es el precio del pan en medio del desierto? ¿Dónde más pueden obtener vino o carne en esta región estéril? Tiene razón, aceptaron. ¿Quién era el amo a quien debemos agradecer? Decían y entonces pedían que les repitiera la bendición. Así, Abraham Abinu, mediante su hospitalidad y enseñanzas, atrajo a miles de personas al servicio de Hashem. La persona siempre debe cuestionarse permanentemente una cuestión. ¿Cuándo mis actos se asemejarán a los de mis patriarcas? ¿Quiénes son estos patriarcas? Abraham Abinu, Yitzhak y Yaacol. La vida de nuestros patriarcas ha sido descrita en la Torá para que los tomemos como ejemplo. Recapacitemos y tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en la vida. Donde quiera que vivamos, nuestra obligación es fortalecer la conciencia de la humanidad. Y también, a través de la conciencia judía, enseñar valores a las demás personas. Mediante el mantenimiento también de lo que se conoce como Yeshivot, que son las escuelas donde se enseña judaísmo, y Batei Yaacol. Y ayudando a establecer nuevos centros de enseñanza alrededor del mundo, como lo hicieron nuestros patriarcas. Y sobre todo, Abraham Abinu, quien fue el primero que empezó a divulgar el servicio a nuestro Creador, a traer personas a través de las cuestiones que podríamos llamar milagros, ya que en medio del desierto, ¿quién tendría estos favores? El Eterno había enriquecido tanto a Abraham Abinu que podía gozar de esto y bendecir a otros en su camino. Pero, esto les hacía abrir los ojos de que el Eterno siempre tenía cuidado de este gran hombre que vivía en este desierto. Y aquí quiero decir un comentario. Para todos los que dicen que el judaísmo es exclusivo y que es un estilo de vida, una religión que no permite el acceso a los demás, ¿acaso Abraham Abinu rechazó personas? ¿Acaso Abraham Abinu hizo exclusión de las demás naciones? No, de ninguna manera. Todos los que quisieron seguirle, se unieron y se adhirieron a él para aprender de él lo que el Creador quería que la humanidad hiciera. Nos cuenta nuestros sabios que muchos aprendieron el camino de los Benei Noyaj, las siete mitzvot, las cuales Abraham Abinu enseñó porque aprendió de Noyaj mismo, de Shem su hijo. Entonces, aquí es donde se bifurca el camino. Enseñó a ser justos, tanto como hombres de la tierra sin necesidad de judaizarse, y otros que tuvieron la convicción de acercarse y unirse al Eterno a este pacto que tiene con Benei Israel, el pacto de Abraham, también se les permitió ingresar, y son muchos de los cuales pertenecían al círculo cercano de Abraham Abinu. Como hemos visto, nunca se hizo ninguna exclusión, simplemente se enseñó estas cuestiones para que la persona tomara una decisión. Sobre todo servir al Eterno, ya sea como Benei Israel o como Benei Noyaj. Y esto no es diferente para poder recibir las bendiciones del Eterno o ser parte del Olam Abba. Tú puedes quedarte donde estás, solo tienes que tomar una decisión. Una conversión al judaísmo es bastante larga, porque tienes que aprender muchas cuestiones, muchas cosas, y apegarte al estilo de vida judío. Pero esto no indica que si tú te quedas como un Benei Noyaj, un justo de las naciones, no tengas un Olam Abba o tengas asegurada una vida en la cual en el futuro seas bendecido. Todos son parte de un plan perfecto, y a pesar de que cada persona esté en una situación diferente, en una cuestión de vida muy personal, el Eterno tiene un trato muy personal con cada uno. Solo debemos entender que tenemos que reconocer al Creador de todo lo que existe como Dios único y verdadero. Y caminar y enfocarnos en vivir esta vida como el Eterno nos indica, y en el lugar donde nos puso. Porque si nos puso en un lugar, es porque somos especiales, tenemos que cumplir con alguna cuestión para poder trascender en el lugar que el Eterno nos puso, nos colocó. Si no eres judío, no busques una conversión. Sé un justo en el lugar donde estás. Si no puedes ser un justo, siendo un Benei Noyaj, imagínate si vas a poder cumplir con todo lo que el Eterno demanda de un judío. Si eres judío, cumple con tu misión en el lugar donde estás. Y esto tiene que ver con aceptar las cosas en las cuales el Eterno nos dotó, de valores y de habilidades para poder desarrollarnos. Como Abraham Abinu se le permitió tener estos dotes, estas habilidades, él desarrolló su hospitalidad y empezó a llamar personas para el servicio de Hashem, que en el lugar donde estés, engrandezcas el nombre de Hashem y los sirvas conforme a su voluntad en el lugar y situación que él te colocó. Siguiendo con el Midrash, nos cuenta que su esposa Sara era igualmente devota a la difusión de la verdad en el mundo, enseñando ella a las mujeres, a las esposas de estos viajeros, a las mujeres que llegaban ahí con ellos. Mientras Sara vivía, las puertas de la tienda estaban siempre abiertas. Por su mérito, la nube de la Shejina se posaba sobre la tienda. La vela que encendía Erev Shabbat nunca se extinguía y la comida en el hogar estaba bendecida por la abundancia. He aquí la importancia de que también las mujeres tengan esas cualidades que nuestros patriarcas heredaron a nuestras matriarcas en Israel, del pueblo de Israel. Sean o no judías, es importante guardar estas cualidades y seguir el camino del Eterno, no para obtener estas bendiciones, porque estas bendiciones, como ya hemos dicho en muchos, muchos shiurim, en muchas clases, muchas enseñanzas, estos beneficios ya son inherentes a la práctica de las mitzvot, a la práctica de estas cualidades. Es obvio que si haces el bien, te va a ir bien. Es obvio que vas a ser bendecido. Entonces, no por estas bendiciones, sino más bien para agradar al Eterno, para servirlo a él y para caminar conforme a su voluntad. Nos cuenta el Midrash más adelante que después de tres días en los cuales Abraham Abinu se había hecho la circuncisión, exactamente en el tercer día la debilidad generalmente llega a su apogeo y los dolores son más fuertes. Pero la mente de Abraham Abinu no estaba ocupada en su dolor físico, sino en su ansiedad mental. Vamos a ver qué tipo de ansiedad mental tenía. ¿Cómo es que nadie me visita hace dos días? pensó. ¿Acaso los invitados se abstienen de venir ahora que estoy circuncidado? Profundamente preocupado de que no tendría visitantes, Abraham Abinu envió a su sirviente Eliezer a buscar peregrinos. Eliezer volvió solo. Entonces Abraham Abinu mismo se sentó frente a su tienda para ver si encontraba un transeúnte. El calor del día era casi insoportable. Hashem había traído un poco del calor sofocante del Gainam a este mundo por consideración hacia Abraham Abinu, diciendo El aire caliente calmará la molestia de su herida y al mismo tiempo evitará que espere invitados, pues cuando el clima es cálido nadie transita por los caminos. Pero al ver la angustia de Abraham Abinu por no cumplir con su habitual hospitalidad, Hashem se dirigió a los ángeles y dijo Nosotros mismos visitaremos a Abraham. El propósito de esta visita era doble. Visitar a un hombre enfermo, lo cual es una cualidad que también aprendemos del Eterno y que tenemos que realizar no solo con nuestros familiares sino también con las personas que no pertenecen a nuestro círculo, dar caridad y visitar a los enfermos para darles palabras de aliento y al mismo tiempo una oportunidad para que Abraham Abinu despliegue su hospitalidad. Hashem apareció personalmente para visitar al enfermo Abraham. De aquí aprendemos la importancia, como comentaba, de visitar una persona enferma. El que visita a un enfermo se salvará en el futuro de ser juzgado en el Geinam y además será debidamente compensado en este mundo. Cuando Abraham presintió la Shejiná sobre él, quería levantarse, pero Hashem le dijo Quédate sentado. Tu posición sentada es un presagio del futuro. Así como estás sentado ahora, mientras la Shejiná está sobre ti, así tus hijos, los Bené y Israel, ingresarán en los Batei Knesiot y en los Batei Midrashot y leerán el Shemá sentados mientras yo me posaré sobre ellos. Abraham Abinu levantó la vista y vio a tres hombres parados a la distancia. Para Abraham Abinu parecían hombres comunes. Pensó Abraham Déjame hablarles Si la Shejiná no se aparta mientras los atiendo quiere decir que son personas importantes y que Hashem quiere que los invite. Los tres hombres quienes en realidad eran ángeles con aspecto humano estaban quietos a la distancia y no se acercaron. Cuando vieron cómo Abraham se soltaba y volvía a colocar las vendas obviamente con dolor por la Milá se dieron vuelta para irse. Por favor mi amo le rogó Abraham a la Shejiná espera que haya cumplido con la mitzvá de hospitalidad. Abraham corrió hacia ellos usando la puerta de la tienda más cercana a los hombres y los saludó. Por favor se dirigió hacia el hombre del medio de los tres quien se supone debía ser el más importante por estar en medio. En efecto era el ángel Mijael con quien habló y estaba flanqueado por Gabriel y Rafael. Por favor no te apartes de tu sirviente debes estar fatigado del viaje no es el momento adecuado para continuar tenemos agua y una sombra reparadora déjame pedirle a alguien que traiga agua para lavar tus pies. Abraham pensó estos árabes adoran el polvo de sus pies no quiero que ningún objeto de idolatría ingrese a mi hogar déjenme traerles solo un pedazo de pan le rogó a sus invitados podrán seguir el viaje después de refrescarse. Nuestros tzadikim prometen poco y dan mucho mientras los malvados prometen mucho y no cumplen ni con lo mínimo todo lo que Abraham Abinu prometió a los ángeles fue un pedazo de pan pero después le sirvió una comida apropiada para un rey para la cual sacrificó a tres bueyes y utilizó nueve sea de harina y también le sirvió manteca y leche como saben los tzadikim que uno debe prometer poco y hacer más imitan pues a Hashem mismo cuando él prometió que juzgaría a los egipcios al final del exilio le aseguró Abraham Abinu en Bereshit 1514 más también a la nación a quien ellos servirán yo habré de juzgar la promesa contenía apenas dos letras Dalet y Bat yo juzgaré pero consecuentemente aplicó las diez plagas a los mitzerim como Abraham Abinu era un hombre importante a los ángeles no les pareció apropiado rechazar su invitación contestaron haz como dices Abraham Abinu preparó un banquete real para sus invitados corrió hacia la tienda de Sara y le dio instrucciones apúrate y consigue tres cea de harina para hornear matzot qué tipo de harina preguntó Sara toma de la mejor utiliza harina fina para la masa Abraham le instruyó Abraham estaba tan ansioso de cumplir con la mitzvah de la hospitalidad que no paró de correr desde el momento que recibió a los invitados hasta que estuvieran totalmente atendidos después de salir a su encuentro y de haber corrido a la tienda de Sara volvió otra vez para tomar tres terneritos y así poder servirles tres lenguas con mostaza uno de los terneritos que Abraham Abinu quería matar se escapó y Abraham lo siguió el ternero lo llevó hasta Jebrón y desapareció en una cueva Abraham Abinu entró en la cueva y quedó abrumado por el dulce aroma del ganedén que llenaba el aire de la cueva vio una luz que brillaba y tuvo la visión de Adán y Jaba estaban ellos enterrados allí después de este incidente Abraham Abinu tomó posesión de esta cueva esta cueva es conocida como la cueva de Majpela para enterrar a sus muertos a posteridad el Midrash nos cuenta que entonces por su gran hospitalidad y el hecho de que salió del camino para cumplir con este acto de jesed a sus invitados Abraham Abinu fue recompensado Midak Hashem le pagó con la misma moneda con el jesed de revelarle el lugar donde sería enterrado junto a sus antepasados Adán y Jaba Abraham Abinu llamó a su hijo Ishmael para entrenarlo en la mitzvá de hospitalidad y le encomendó preparar los terneros para los invitados Abraham trajo crema y leche e invitó a su hijo Ishmael y a sus estudiantes a sentarse en la choza que él había construido después que los Benel y Israel pecaron con el incidente del becerro de oro los ángeles dijeron a Hashem no te advertimos que no les entregaras la Torah Hashem contestó ellos cumplen con la Torah mejor de lo que lo hacen ustedes la madre le dice aún a su pequeño hijo que vuelve de la escuela que se lave sus manos y comió carne y luego pide leche pero cuando ustedes visitaban Abraham Abinu y les trajo leche y carne comieron todo junto sin embargo según dice Rashid Abraham Abinu servía cada plato por separado tan pronto como estuviera listo primero los platos de leche y luego los de carne ¿dónde estaba Abraham Abinu mismo durante las comidas? nuestros Sadikim responden permanecía de pie y atendía a sus invitados Rabí Eliezer Rabí Ejoshua y Rabí Tzadok comieron en la casa del hijo de Rabí Gamliel Rabí Gamliel permaneció de pie y sirvió vino a Rabí Eliezer pero Rabí Eliezer se negaba a aceptarlo cuando Rabí Gamliel le sirvió vino a Rabí Yehoshua Rabí Yehoshua aceptó tomarlo ¿qué es esto Yehoshua? exclamó Rabí Eliezer ¿es correcto que nosotros estemos sentados en la mesa y Rabí Gamliel permanezca de pie y nos atienda? déjalo hacerlo contestó Rabí Yehoshua una persona mucho más importante que él una vez sirvió a otros Abraham Abinu atendió a tres invitados de quienes sospechaba que eran idólatras si hasta Abraham Abinu atendió a sus invitados con más motivo Rabí Gamliel nos puede atender a nosotros Rabí Sadok se unió aún no has mencionado al más importante que atiende a los seres humanos y a los seres inferiores el creador del mundo hace soplar los vientos hace llover y hace que crezca la vegetación de manera que la mesa esté servida y se preparen las comidas para cada criatura viviente si el creador mismo atiende a todas las criaturas vivientes porque Rabí Gamliel no nos puede atender a nosotros también si vienen invitados a la casa de uno se debe recibirlos con una expresión amigable aunque se tuviera cientos de sirvientes a cargo uno debe esforzarse personalmente por sus invitados si bien los ángeles no necesitaban comer ellos comieron en honor a esta ocasión en honor a Abraham Abino cuán grande es la recompensa de Gesed el Gesed es la cualidad de la bondad Abraham Abino atendió amablemente a los ángeles quienes en realidad no necesitaban de su hospitalidad sin embargo Hashem lo compensó con medida por medida en mérito Abraham les otorgó a sus descendientes durante la travesía en el desierto el man el manantial de Miriam codornices y las nubes de gloria si alguien es amable con quien realmente lo necesita cuanto más grande será su recompensa los ángeles preguntaron a Abraham Abino donde está Sara tu esposa aunque sabían donde estaba Sara hicieron esta pregunta para que Abraham Abino se diera cuenta que Sara había permanecido en su tienda por recato y así congraciarla con su esposo ella está en la tienda contestó Abraham Abino entonces dijo el ángel Mijael será recompensada con el mérito que sus descendientes servirán como Kwanim Gedolim en el Hohel Moet que era el santuario el ángel hizo una marca en la pared y anunció cuando el sol alcance esta marca Sara concebirá cuando llegue a la segunda ella dará a luz Sara escuchó la conversación desde la tienda por haber escuchado una conversación que no debía no pudo creer en las palabras del ángel y entonces se rió de su mensaje Sara se preguntó es posible que este vientre dé a luz una criatura que estos pechos secos puedan producir leche y mi esposo ya es anciano Hashem le dijo a Abraham Abino porque se rió Sara y dijo acaso en verdad podría alumbrar pues yo soy anciana Hashem modificó las palabras de Sara cuando relató a Abraham lo que Sara realmente dijo mi esposo ya es anciano Bereshit 18 12 diciéndole a Abraham que ella había dicho yo soy anciana Bereshit 18 13 esto nos enseña la suprema importancia de la armonía entre marido y mujer y entre los amigos a fin de mantener la paz y evitar las rivalidades se puede transmitir un relato que se aparta de la verdad Hashem declaró acaso es demasiado difícil para mí en el tiempo asignado Sara tendrá un varón veamos una historia un hombre fue del relojero sacó de su bolsillo un reloj roto y dijo no creo que lo pueda reparar comentó el resorte está todo oxidado y debe ser reemplazado por uno nuevo el relojero se sonrió yo fui quien fabricó este reloj en primer lugar le comentó armé las piezas e inserté el resorte con gran precisión para que funcione el mecanismo cree usted que no puedo realizar una simple reparación en forma similar a Hashem le dijo Abraham yo soy quien creó al ser humano entonces acaso no podré rejuvenecerlo porque se le concedió a Sara la posibilidad de tener un hijo varón cuando ya era anciana cuando casi había perdido las esperanzas de tener un hijo nos pregunta nuestros sabios fue una lección para los tiempos futuros un símbolo profundo para todas las generaciones futuras si alguien pierde las esperanzas de que Hashem alguna vez reconstruya Yerushalayim se le debe hacer recordar mira a Abraham Abinu nuestro padre y a Sara quien dio a luz Yerushalayim 51 2 así como Hashem rejuveneció a Sara cuando ya era anciana y le dio hijos así también Yerushalayim tendrá su redención en forma sobrenatural en algún momento Abraham reprochó a Sara por haberse reído pero ella lo negó porque tenía miedo las mujeres judías no pueden atestiguar en el Beitín debido a esto pues aún la más justa entre ellas negó la verdad por miedo cuando los ángeles se fueron Abraham Abinu acompañó a sus invitados como era su costumbre y los despidió con esto concluimos este Midrash nos hemos dado cuenta cuán importante es la hospitalidad la tzedakah el buen comportamiento el recato en la mujer y sobre todo creer fielmente creer firmemente sin vacilar sin dudar las palabras de Hashem o los mensajes que él tiene a través de la Torah para nosotros para tener no sólo una vida buena que ya hemos visto que es inherente la vida buena la vida en Shalom la vida en Hatzlaha en éxito la vida en salud en Parna Satová es inherente al servicio a Hashem la creencia y la emuná firme para nuestro creador sino para servir y agradar a nuestro creador de una manera en la cual nosotros nos podamos conducir bajo el buen camino bajo el camino que el eterno quiere para nosotros para sobre todo atraer todas estas bendiciones que ya son inherentes y tener construir desde la tierra en este Olam Hase un bendecido y eterno Olam Haba muchas gracias por escucharme te ha hablado el licenciado Yitzka Klira me despido no sin antes desearles que el eterno los bendiga los prospere y los preserve todos los días de sus vidas nos vemos pronto